Los tres hoteles más baratos en Las Vegas Las Vegas, conocida mundialmente por sus casinos, vía nocturna vibrante y espectáculos impresionantes, también ofrece una gama de opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Para aquellos que buscan disfrutar de la ciudad del pecado sin gastar una fortuna, aquí presentamos tres de los hoteles más económicos en Las Vegas, destacando sus características, ubicaciones y servicios. 1. Circus, Circus Hotel, Casino y Den Park Situada en el extremo norte del famoso Strip de Las Vegas, este hotel casino de ambiente animado tiene una entrada impresionante de estilo circense. Las tarifas en Circus Circus suelen ser bastante accesibles, generalmente entre 30 y 70 por noche, dependiendo la temporada y disponibilidad. El hotel ofrece una variedad de comodidades, incluyendo varios restaurantes, un casino, un parque temático cubierto y espectáculos de circo gratuitos. También cuenta con piscinas y una sala de juegos, un casino animado, tiendas y espacio para eventos. Al estar ubicado en el Strip, los huéspedes tienen fácil acceso a otros casinos, restaurantes y atracciones emblemáticas de Las Vegas, definitivamente una de las mejores opciones para alojarse. 2. Excalibur Hotel y Casino Situada en la esquina sur del Strip, Excalibur ofrece una experiencia temática única basada en un castillo medieval tipo Camelot. La estética de Excalibur es realmente llamativa e invita a visitarlo con solo verlo. Ubicado en el 3850 de Las Vegas BLV, frente al Aeropuerto Internacional de Macarren, en la parte sur de la Franja de Las Vegas. Pese a su ubicación privilegiada y su estética llamativa, las tarifas en Excalibur son económicas, generalmente entre 35 y 75 dólares por noche. El hotel cuenta con múltiples piscinas, un casino, varios restaurantes, un spa y espectáculos en vivo, incluyendo el famoso Torneo de Reyes Medieval. La ubicación en el Strip permite a los huéspedes explorar fácilmente otras atracciones cercanas como el Luxor y Mandalay Bait. 3. The Strat Hotel, Casino y Skid Pot Situado en el extremo norte del Strip de Strat, es conocido por su torre de observación de 350 metros de altura y emocionantes atracciones que lo convierten en una de las mejores opciones para hospedarse en Las Vegas por un bajo costo sin dejar de lado las comodidades y la posibilidad de tener numerosos entretenimientos a mano. Las habitaciones están modernamente decoradas, equipadas con televisión de pantalla plana, aire acondicionado y acceso a internet. Se ofrecen habitaciones estándar y suite, las cuales incluyen un área de visitas y frigo bar. Aunque está un poco alejado del centro del Strip, el acceso rápido a la torre permite vistas panorámicas de Las Vegas y fácil acceso a otros puntos de interés mediante transporte público a un corto viaje en taxi. Las Vegas ofrece una variedad de opciones de alojamiento económico sin sacrificar la experiencia y el acceso a las principales atracciones de la ciudad. Circus, Circus Hotel, Excalibur y The Strat Hotel son tres excelentes opciones para los viajeros con un presupuesto limitado. Y así, llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.